Dedicado al que nos robó el corazón en el momento en que llegó. ¿Cuántas veces no llegamos a casa y él siempre nos recibe con gran alegría? Sí, estamos tristes o enojados o felices. Ellos lo saben, esos ojitos que nos conquistan para lograr lo que quieren. A ese gran amigo, feliz día. Desde su llegada, nuestras vidas cambiaron completamente. Muchos quisiéramos tener más, pero a veces el espacio no nos da. Pero al que tenemos le damos lo mejor. El consentido de la casa por mucho. A ese pequeño que nos sigue a todos lados. Que a pesar de nuestros días buenos o malos, contamos con ellos. No juzgan, solo aman. Invaden nuestra casa e incluso la cama ya es de ellos. ¿Quién fuera ellos que solo dan amor? Sí, harán travesuras. Pero ¿cómo estar enojados tanto tiempo con ellos si con esa carita se nos quita hasta los malestares? Ese amigo fiel que siempre nos acompaña en cada momento. Disfrutemos de cada etapa de su vida, ya que tristemente ellos viven menos que nosotros. Cada momento cuenta su salud y su bienestar. Es lo más importante. Estemos al pendiente de ellos y de sus necesidades. Ellos lo merecen. Por nada es el mejor amigo de Londo. Casa Luna, el lugar de mi mascota.